Haciendo 5 rondas de 12 dumbbells alternas y chicos 10 pulas, chicas 10 pulis, para cabezarlo bonito simplemente. ¡Suscríbete al canal! Vamos a aprovechar que Manu Carvallo ha venido a vernos, que quiere entrenar un ratito para moverse después del fin de semana. Y nada, están los chicos decidiendo qué vamos a hacer y a ver, acabamos de calentar y ahora hora de moverse. ¿Qué hacemos? A ver, algo facilito. Vamos a hacer un EMOM de 15 minutos, minuto 1 3 power snatch o 3 clean and jerks al 80%, minuto 2 o 5 más el abs en anillas o 10 chest to bars o 10 pull-ups en barra. Minuto 3, 30 doles de comba, 5 rondas en EMOM. Ok, vamos allá. Minuto 3, 30, 30 doles de comba, 5命 move, 5 minutos. Minuto 3, 30 doles de comba, 10 loops de comba, 15 minutos, ya está. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! Vamos al resto del equipo por ahí Bueno, primero por entreno Si es verdad que te viste haciendo Matterfly Pull-ups No van mal Me ha pillado Manu Carballo me ha pillado haciendo bíceps en barra con caballito de pierna Oye, la verdad es que no van mal van bastante mejor que hace unos meses pero sí que veo que ha ganado el error de mantener la escena durada durante la acción de subir a la parte de la bola que tú recuerdas y tienes que buscar que tú la pierna la mantenga recta para que tu cadera esté un poquito más consistente y que tu peso exacto te ayude un poquito más subir Simplemente visualiza que no es llevar rodilla delante, no, es el pie pierna recta, pie abajo pierna recta, pie atrás para evitar hacer cosas raras con las piernas y que ese peso final te ayude a ver Creo que mi cuerpo mi cabeza no está entendiendo pero que mi cuerpo nunca entiende esto muy bien y luego yo sí que le pone empeño hay que darle a su tiempo voy a hacer bíceps en barra y ahora que me diga que hago mal a ver cómo va bien, algo mejor con el abenaje se ha visto intento ahí de algo ¿Qué te olvides en cada uno? Intentar buscar rodillas De hecho, no tienes que matar la diferencia cuando te gusta los patas que hay que más y tus piernas normalmente rentas y esa acción de subir, la propia pierna te ayuda más y eso es que si tú la pierna la mantienes en barra esta acción de subir rodillas realmente te realiza mucho más y hace que tu pierna se quede en el peso y en el peso entonces es que básicamente es acción superman, acción hollow y que es la cadera la que manda el cambio de la postura no es buscar subir rodillas arriba dejando la cadera neutra quieta es cambiar de extensión a flexión contando que la pierna renta lo que digo te ayuda a que la subida sea un poquito más dinámica ¿Claro? entonces sí que ya hay que trabajes keeping plan de eso que la teja para que lo hablamos es un error porque hay gente que ya trabaja keeping plan subiendo rodillas y eso que pasa para un futuro patrícula ya está haciendo subir para hacer que esta pierna entonces ya de nuestros keeping plan previos es importante que trabajes la cadera la que os ayuda es el dulce hollow penarrentas superman penarrentas para que la fuerza esté en el hombro y en la cadera voy a hacer un intento más prueba a ver si 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 pues nada tengo que practicar ese hollow superman escallurarme las piernas no presionarlas y nada y darle las gracias a Manu por sus consejos gracias a vosotros cuando hacéis carga lo que sí que os pasa es que dejáis de lado un poco el hecho de trabajar la repitifera exilada vale se verá que en crossfit llegáis a hacer muchas repes de ejercicio llegáis a hacer 30 tons tu bar 40 waterfragulas 20 maseras pero que pasa que muchas veces en el gimnástico se trata de saber mecanizar muy bien haciendo una rep y no clonar esa rep entonces cuando hacéis carga y en movimiento a raíz de hacer 20 30 waterfragulas por ejemplo si os empieza a romper sinceramente no es una falta de capacidad de carga es una falta de saber manejar bien la acción aislada del ejercicio pero yo con la gente que tengo en Madrid sobre todo que sí que les vendo cargas en la competición hay muchas veces que trabajamos técnica de trabajo de la repetición aislada vale tu por favor puedes hacerme ronda de 15 waterfragulas pero que esas rondas tu las trabajas de un rp en una rp o de 2 rp sin 2 rp sin 3 y yo te pido que me hagas todo un waterfragula un swing neutro abajo un waterfragula un swing neutro abajo un waterfragula un masselad dos pulis un masselad la total de la acción aislada que sea también negaizar la acción de las repeticiones porque no uso baterfragulas que sea capaz de cuando vais a afrontar 50 waterfragulas saber notar saber sentir digamos que esa acción de la repetición realmente vais dado a otra y que no es un batindurrillo de refesca finalidad intentar evitar que el error aparezca o sea hay que evitar digamos que el error en el gimnástico se manifieste, ya visualmente, porque es muy propenso a mecanizar los tratamientos. Entonces tú, por ejemplo, trabajar para tres vehículos hasta el error, ¿no? He hecho 10 repes y a la 11 he fallado, pero bueno, he hecho 11 repes, ¿no? Hay que evitar llegar a que el error llegara para el 0. Entonces siempre trabajo con una base de número de repes que sea segura. O sea, incluso para decirme, mira, yo hago 8 repes, sé hacerlas y a las 8 repes lo bajo. ¿O qué hago? 8 repes, 1 swing, 8 repes. He hecho 16 repes seguidas en la misma pasada, pero no he llegado a una baja hasta el 0. Lo que parece o no, pero la gimnasia en general está bastante propensa a, sin darnos cuenta, coger patrones erróneos que luego nos aparecen. O cuando hacemos carga tipo transcript o cuando hacemos competición. Entonces siempre hará que el gimnasia de por sí está muy centrado siempre en evitar trabajar en el corte. Yo siempre trabajo con seguridad, trabaja siempre carga, ya sea o en bloque o buscando también recanizar bien la medición esta. Bueno, he venido hasta CrossFit Distrito 362 buscando a Juan Pérez y a Juan Pérez y me ha dicho que tampoco está aquí hoy. No entiendo nada. Ya he aprovechado, entrenado un poquito, me llaman una camiseta muy molona, pero Juan sigue sin aparecer. Yo estoy... No sé si está escondido por ahí, ¿eh? Está la cara, vente a entrenar y ya me ha dicho María que vas a llegar a Madrid, hasta que en Madrid no te escapas.